¿Qué tal? Conociendo al público que por lo común ha venido siguiendo mis publicaciones, probablemente estés viendo o escuchando esta entrega en la calma y tranquilidad de tu casa y de la noche, y me parece perfecto, de manera especial porque el tema que trataré esta vez requerirá de tu concentración. No es un tópico complicado, pero conlleva bastante información que puede confundir. Hecha esta advertencia, entremos en materia. Lo prometido en una entrega previa es deuda, y eme aquí cumpliendo y dando cabal continuidad a lo tratado. Me refiero a aquella reciente entrega en video titulada Voto Nulo, el origen, y que tuvo como único fin servir como introducción mínima y llamada de atención sobre lo que ahora abundaremos y que a escasos días de distancia para que se efectúen las elecciones intermedias en México el próximo 7 de junio, trae al país inquieto a causa de múltiples factores. Me refiero a la duda de si votar o no votar. Pero vayamos por partes. Este podcast, del cual tengo intención de dejar constancia visual, como esta, auditiva y escrita mediante la reproducción del guión que estoy leyendo y un ensayo al respecto, pretende hacer, aparte de cierta orientación didáctica y más que didáctica pedagógica, un cuidado análisis crítico de un tema serio y añejo en mi historial de contenidos. Primero, pongamos en la mesa los antecedentes. Como tú bien sabes, y si no, ahora te lo cuento, la primera persona en México en tratar el tema del voto nulo fui yo y esto sucedió hacia el año 2006. Como consta en lo que ya he narrado en podcasts y textos anteriores y que puedes consultar en mi revista unipersonal Indicios Metropolitanos, cuya liga encuentras en la descripción de este video. Y donde he venido compendiando de manera especial esos contenidos y otros huevos cacareados y por cacarear, para que no digan que a chuchita la bolsearon. Y lo digo así, no por simple y vulgar petulancia, sino porque es importante establecer la memoria de las cosas que se dicen, por qué se dicen y las consecuencias responsables que estas pueden acarrear con el paso de la historia. Así que eso fue entonces en 2006, decía. Posteriormente, en 2009, retome el tema. En ese año, varios académicos, escritores y estudiosos del sistema democrático mexicano, como José Antonio Crespos, Sergio Aguayo, Denise Dresser, Lorenzo Meyer, por mencionar a cuatro muy connotados, empezaron a abordar el tema doble del voto blanco y el voto nulo, de tal manera que llegó a pensarse que existía un movimiento anulacionista. Esto ya lo conté. En cierto momento, ese año, el periodista Jacobo Zabludovsky preguntó a uno de sus colaboradores de su programa de radio, un radio red de Grupo Radio Centro, de dónde surgía el tema y la idea tan emboga y ruidosa como entonces. Y dicho colaborador mencionó que, al parecer, surgía de una página caduca de algún blog, sin especificar el dato. Yo me di a la tarea de investigar hacia atrás en el tiempo quién más podía haber tratado el tema y, oh, sorpresa, era justo mi página. Esa página caduca, la más antigua al respecto, era justo mi página. En entregas posteriores actualice y afine el tema. Siempre, eso sí, siempre con el propósito más pedagógico que didáctico de mostrar al elector las opciones que enfrenta antes, durante y después de llegada la ocasión de emitir su sufragio. Y no puede negarse que entre tales opciones están precisamente el voto blanco, el voto nulo, para empezar, y aunque no sea del agrado de muchos, sí, también la abstención. Tales intelectuales crearon en la plataforma YouTube un canal denominado E. Marchita, en alusión a un personaje ficticio y conceptual creado y nombrado al efecto como Esperanza Marchita, que tenía y tiene como finalidad, pues, aún está abierto al igual que su respectivo blog, aún cuando no ha sido actualizado ni el uno ni el otro, desde esas fechas, la última actualización data de 2010, tenía como finalidad, decía yo, mostrar reflexiones de estos pensadores acerca del tema. Mucha agua ha pasado por debajo del molino desde esas épocas y lo que construí en relación con las elecciones de 2006, 2009 y 2012, ahora, tras la reforma política de 2014 y con miras a las elecciones a efectuarse el próximo 7 de junio de 2015, vuelve a formar una fuerte corriente, pero esta vez con remolinos conceptuales que enredan un poco el entendimiento, y sobre todo por la manera como están circulando luego en las redes sociales. De ahí la necesidad de trazar la línea que permita cruzar a salvo el fragoroso ruido de nuestra democracia en la circunstancia actual, sin, la verdad, sin morir en el auténtico intento de ejercer nuestra libertad de decidir quiénes queremos que nos gobiernen y nos representen en congresos y ayuntamientos local y federalmente. Tras esos antecedentes, ubiquémonos en el ahora. Bueno, no sin antes aclarar que entonces, como hoy, lo que me motivó a abordar, examinar, y presentar estos temas fue el hecho de haber sido sorteado para fungir como funcionario de casilla. Primero como suplente de escrutador, luego como escrutador titular, y en 2012 nuevamente como escrutador, pero por la manera como se desenvolvió la jornada electoral y que no se cumplimentó la mesa directiva, hubo necesidad de tomar personas, que así lo establece la ley, de la fila de electores, para ir desplazando los distintos cargos al punto que yo quedé en el cargo de presidente. Mismo cargo que de nuevo ostentaré ahora sí como titular directamente sorteado así en estas elecciones del 2015, para las que además he tenido la oportunidad de elaborar los guiones de los videos de capacitación para funcionarios de casilla y capacitadores asistentes electorales. Videos que comparto en este mismo canal, los puedes tú ver, y que de nuevo lo hago esto, como en las ocasiones anteriores, con un interés puramente pedagógico. Tal vez lo que plantearía enseguida y el modo como lo haré, te parecerá muy filosófico. Y lo es, porque será una aproximación filosófico-práctica desde la perspectiva de lo que es mi campo, la comunicación. Comencemos por decir y dejar plenamente clara una cosa fundamental. El voto, como un beso, una obra de arte, la palabra o la moneda de un país, es una forma simbólica de expresión, y por lo tanto, un modo de comunicación, y justo en ese sentido es que cobra su valor en tanto derecho universal, que no de obligación. El problema estriba en que mientras los seres humanos ya tenemos medianamente claro y entendido el significado convencional que damos a las distintas manifestaciones de un beso o una obra artística, o la enorme variedad de palabras, no tenemos definido al voto, por lo menos en México, sino apenas como ejercicio de una voluntad política limitada, además, a muy puntuales convencionalismos legales y reglamentarios todavía insuficientes. Ni siquiera nos hemos atrevido a mirarlo como el acto comunicativo que es en esencia. Es decir, como aquel acto que posibilita poner en común aquellos intereses y simpatías o antipatías que nos hacen próximos en nuestra calidad de ciudadanos de una nación. Entendemos tú y yo, sin mayor dificultad, que votar por Chucho Pérez hace posible que éste obtenga el favor de nuestra simpatía por su persona, sus ideas y maneras de ser y actuar en función de un interés común como es el otorgarle poder para gobernar, legislar, administrar o representar a un conjunto de cosas y personas, pero nada más. Es lo único que entendemos. Ese voto, así de efectivo, dirigido a un partido o coalición de partidos, una persona o candidato en concreto, sea que esté ligado a un partido o a una coalición o concurso de manera independiente, es lo que entendemos hoy por voto válido. Pero ocurre que en estricto derecho humano, ilegalmente, cabe la posibilidad de que sea nuestra decisión voluntaria, no inclinarnos ni por un partido o coalición, ni por un candidato en particular por una variedad de razones. Simplemente las coaliciones, cuando las examinamos con lupa, nos damos cuenta que son un esperpento, son una monstruosidad democrática, porque no tiene el mejor sentido que un partido que está fundado con base en una ideología y conforme a una estructura específica, que está opuesto a un contrario, se una con ese contrario como para qué, si no es para unidos vencer a un tercero que les resulta a ambos opuestos. Pero eso significaría que siendo contrarios tendrían un punto en común, más no al interior de cada ideología o de cada estructura, sino un común interés hacia afuera de sus estructuras. Es la única forma como podemos explicarnos una coalición, una alianza entre partidos. Personalmente considero que son un esperpento y que deberían de ser borrados totalmente de la faz legal de nuestra democracia. ¿Por qué? Porque cada partido debería verdaderamente representar a los que lo conforman, simpatizantes y militantes. Desde lo contrario, con un solo punto de contacto con un contrario, ya no está representando a estos solamente, sino también a los del contrario. ¿Cómo puede ser eso posible? Y esto, ya desde el punto de vista administrativo de la democracia, resulta en una serie de tejes y manejes que terminan trastocando la burocracia al punto de que yo no me preocupo por tener un registro. ¿Por qué? Porque si no me bastan mis votos, tomo los del contrario, los sumo y sigo jugando a hacer democracia. De allí que considero las coaliciones verdaderos esperpentos que deberían ser borrados de la faz de nuestras leyes. Pero es mi opinión. Como venía diciendo, entonces, en este caso, es decir, cuando ni un partido, ninguna coalición, ni un candidato en particular me convence, me persuade, atrae mi interés como para darle mi voto y elegirlo, ¿qué nos queda? Solo tres opciones. Anular el voto, votar en blanco anotando el nombre de una persona o grupo de nuestra confianza a quien, aún sin estar registrados, sí queremos destinar nuestro sufragio, o abstenernos. Habrás notado que en estos días los ciudadanos electores estamos abrumados con no nada más la propaganda muy diversa de los contendientes y aspirantes al poder. Pero también nos envuelve la vorágine de los vientos que pretenden guiar de un modo u otro nuestra libertad para ejercer el derecho del que hablamos. Unos nos conminan a participar asistiendo a las urnas, en la creencia de que tal cosa producirá un cambio sustancial en los resultados esperables tras los comicios. Estos argumentan que de este modo se contrarrestará el, para ellos, abominable abstencionismo. Otros nos conminan, ahora sí, dentro de un claro movimiento anulacionista que no existía cuando yo comencé a tocar estos temas hacia 2006 y 2009 y que tampoco propuse yo, ni los académicos e intelectuales que ya mencioné, a anular la boleta y por lo tanto emitir un voto nulo. En la suposición también de que piensan estos, también traerá un cambio de algún tipo a nuestra democracia. Estos, los que abogan por el voto nulo, como los anteriores, los que abocan por la participación a como dé lugar, consideran que así se vencerá el fantasma del abstencionismo, aunque sus opositores les acusan de estar trasladando al voto nulo el abstencionismo bajo el disfraz de la participación. Y es que empiezan a confundir tanto unos como otros, dos conceptos, no es lo mismo asistir que participar. Puede darse el caso que yo esté impedido físicamente para asistir a la casilla, pero quiero votar. La ley contempla, bueno no precisamente la ley, al menos no en las reformas como están actualmente, pero si traemos las viejas, todavía se contemplaba, el que yo pudiera ir con un notario, emitir un poder notarial, para dárselo a una persona de mi confianza con la finalidad de que pudiera asistir a la casilla, emitir mi voto, además del suyo, y en el sentido que yo le indicare. Por supuesto, esta acta notarial, este poder notarial, mejor dicho, tenía que pasar por la autorización del tribunal electoral, de lo contrario, sería no un delito, pero sí iría contrario a lo establecido por la ley. Bueno, hoy ya no sabemos si se puede hacer eso porque la ley moderna y el reglamento moderno no lo establecen. Sin embargo, bueno, pongamos que efectivamente es por estar impedido, pues no puedo ir a votar, no asisto a votar, por fuerza me estoy absteniendo, aunque mi fuero interno no lo quiera. Pero vamos a suponer ahora que simple y sencillamente no me dan ganas de ir a votar. Puedo tener muchas razones, los candidatos o los partidos que están contendiendo no me llaman la atención, no me convencen, no comparto sus propuestas, sus plataformas de campaña, sus programas. Entonces, decido para qué me muevo y me traslado a una casilla cuando puedo hacer aquí en mi hogar o con mi familia cosas mucho mejores. Entonces, cabe hacer la distinción desde la ley, no solamente en el sentido común, de lo que es asistir a la casilla y participar en unas elecciones. Desde el primer caso, cuando yo tengo la intención, aún estando impedido de participar, hago lo correspondiente para que eso ocurra, aún cuando no asista. Por el otro lado, si yo tomo la decisión de no asistir, eso no osta para que conste que, a través de mi negación, estoy participando, activa, no, pasivamente, en unas elecciones. Porque también el abstencionismo implica un significado. Dicho lo anterior, no faltan los que invitan a usar este último, es decir, el voto nulo, o incluso el voto blanco, como un voto de castigo, como si con ellos se ejerciera una especie de revancha, producto de la desesperanza, el desánimo, el descontento y el descontrol democráticos que venimos experimentando en nuestro país y en muchos otros lados del mundo, también, en buena parte por causa de los desatinos y las avariciosas pretensiones de la partidocracia y el común denominador de los políticos que caracterizan a nuestro sistema político. El voto de castigo que acabo de mencionar también requiere ser definido dentro de los conceptos en nuestras leyes y también incluso moralmente, porque no es solamente mediante la anulación del voto o mediante la emisión de un voto blanco, como vamos a castigar a un partido o un candidato que, si ya tiene un actuar en el pasado, no ha cumplido nuestras expectativas o que su desempeño anterior ha dejado mucho que desear. No, al contrario, muchas veces el voto de castigo se le da precisamente al opositor. No tanto por darle un voto, de confianza. Vamos a ver cómo te desempeñas tú ya que el otro no hizo bien las cosas. No, sino muchas veces precisamente con la intención de que el otro resienta la pérdida del interés y de la adhesión de los ciudadanos.